Han sido cuatro años volcados en mejorar las condiciones de vida de bilbaínos y bilbaínas, de todas y de todos, independientemente del barrio donde residamos. Cuatro años trabajando por un modelo de ciudad sostenible, segura y saludable para vivir y convivir, no enfocada sólo a acoger congresos, conciertos o turismo. Cuatro años haciendo frente al poder institucional de otras fuerzas políticas, porque nuestro compromiso con las personas y su bienestar y con nuestro entorno es inquebrantable. Y hemos conseguido cambios para Bilbao, algunos inéditos, nunca antes planteados. Son las que tengan que ver con el ámbito deportivo, para transmitir los valores que realmente debe transmitir el deporte y para crear referentes. Estamos orgullosas, pero no satisfechas. Nos queda mucho trabajo por delante si queremos cambiar el modelo de ciudad actual. Así que sumamos fuerzas para seguir trabajando por una ciudad justa, feminista, ecologista, inclusiva, solidaria y participativa, que ofrezca igualdad de oportunidades y un proyecto de futuro a nuestra juventud. Soy Carmen Muñoz, candidata al Ayuntamiento de Bilbao. El 26 de mayo recuerda, Verde Boscatu, Morea Boscatu, Boscatu, El Carrequín Podemos.